Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la presentación del seminario Gestión de la Innovación por el profesor Mario Morales. Sus consultas se responderán al final de la presentación, ya sea por chado o por audio. A continuación, el señor Mario Morales. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es increíble el poder de la tecnología de unirnos acá desde San José, Costa Rica hasta Lima, Perú o cualquier otro país donde ustedes se encuentren. Hoy quiero hablarles sobre el seminario que se va a llevar a cabo en Lima, Perú por parte del INCAE el 11 y 12 de julio. Entonces lo que quiero es darles un sabor de lo que vamos a ver ese día para aquellos que estén interesados en acompañarnos en Lima. Para hablarles un poco de mi persona, mi nombre es Mario Morales, soy consultor e innovación. Fundé hace algún tiempo la empresa Innovare y soy profesor invitado del INCAE. Rápidamente sobre mí, he sido consultor internacional e innovación. Soy un experto en el tema gestión y la creatividad, que es algo que me fascina y he sido pionero en el tema de estrategia océano azul en América Latina. Como les decía, trabajo con el INCAE en los seminarios de desarrollo ejecutivo. He trabajado con algunos clientes, por ejemplo, Interbank, Grupo Interbank en Perú, 3M en México, Procter & Gamble, General Electric, Crafty Coca-Cola, entre otros. Entonces, un poco me encanta el tema de la innovación desde un punto más que académico, teórico, totalmente práctico. Y bueno, les confieso que yo amo la innovación. Esta es mi pasión y es lo que quiero transmitirles el día de hoy en este tema. Bien, y para terminar, estoy escribiendo un libro que se llama La aventura de innovar en América Latina. Y ahí les va a quedar el link a ustedes para que vean los primeros capítulos que ya están publicados en la web. Sin más preámbulo, vamos a hablar sobre el seminario sobre gestión de la innovación del INCAE. Y déjenme decirles por qué fue diseñado este seminario. Vean, ¿por qué venir a este seminario? Hay cinco razones fundamentales por la cual lo hemos diseñado. La razón número uno, hay empresas que sienten que deben hacer las cosas de forma nueva y diferente para obtener resultados distintos, ¿verdad? Hay gente que me dice, Mario, no, podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que los resultados cambien. Otras empresas, ¿verdad? Siguen la razón número dos, que dicen, la empresa se ha puesto una meta de crecimiento y necesitamos la innovación para alcanzar esa meta de ventas. Y no sabemos cómo lograrlo. Necesitamos nuevos productos, nuevos servicios o nuevos negocios que permitan aumentar las ventas. La tercera es que la empresa se encuentra en una industria donde todos los competidores ofrecen lo mismo, es decir, se ha vuelto un commodity y los clientes dicen, mire, aquella empresa me ofrece lo mismo que usted, pero más barato. Entonces, hay empresas que ocupan diferenciarse. La cuarta es que la gerencia general ha indicado que la innovación es una prioridad estratégica, ¿verdad? Está en el plan estratégico que la empresa necesita innovar y le ha solicitado a alguien, tal vez a alguno de ustedes, que haga algo al respecto. Y el quinto es que ya la organización cuenta con un programa, un proceso de innovación, pero no está satisfecha con sus resultados. Vamos a hacer ahora una encuesta. Deberían ustedes en estos momentos ver en la pantalla una encuesta donde les voy a preguntar, ¿cuál es su interés en la innovación? ¿Cuál es su interés en la innovación? Entonces, ahí aparecen cinco preguntas. La primera pregunta dice, bueno, mi empresa necesita hacer las cosas diferente. La segunda es, ¿necesito el crecimiento? La tercera es, ¿por qué necesito diferenciación? La cuarta, la innovación es una prioridad estratégica. Y el quinto es que ya tengo un programa de innovación y necesito mejorar los resultados. Le voy a pedir a nuestra compañera que me diga cuántas personas han votado hasta el momento. Aquí estamos viendo, vamos a ver los resultados. En estos momentos ustedes están votando. Voy a darles unos 10 segundos más para que voten. 78% de ustedes han votado, así que le voy a pedir al 20% restante que por favor haga sus votos. Si están indecisos, entonces traten de ver cuál es la que más se asemeja a sus necesidades, pero me gustaría entender muchísimo por qué es que ustedes están aquí. Ya ha votado el 83%. Vamos a darles unos segundos más y vamos a cerrar la votación. Y vamos a presentarles a ustedes los resultados. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, la mayoría de ustedes, un 44%, están interesados en la innovación por el tema de la innovación por el tema de diferenciación. Es decir, ustedes necesitan diferenciarse de la competencia. Muy interesante. La razón número dos es que la innovación es una prioridad estratégica. 31% de ustedes sienten que la innovación es una prioridad estratégica a sus empresas. El 19% está interesado en la innovación por la importancia del crecimiento como un elemento fundamental para crecer y un 6% quiere hacer las cosas diferentes. Interesantemente, 0% indicó que tiene un programa de innovación. Es decir, todos son nuevos en el mundo de la innovación. Así que bienvenidos. Bueno, me encanta saber las razones por las cuales están aquí y para poder explicarles mejor cómo este seminario los puede beneficiar. Vean, este programa está dirigido básicamente desde de gerentes generales, gerentes de mercadeo, de marca, gente que está en investigación y desarrollo o gente que está en el área de desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? Gerentes de innovación o emprendedores, ¿verdad? Los beneficios básicamente que estamos apuntando en este seminario son los siguientes. Número uno, queremos que ustedes aprendan cómo hacer crecer su negocio a través de la innovación, que era una de las grandes inquietudes de ustedes. Número dos, van a aprender cómo diferenciar sus productos y servicios de la competencia. Vamos a darles herramientas muy prácticas de cómo hacer esto. El tercero, cómo generar ideas realmente creativas. Y el cuarto, cómo crear y sistematizar un proceso y cultura de innovación para que la empresa inove de forma continua y que no informe, no, no inove, como digo yo, al chispazo, ¿verdad? En América Latina innovamos al chispazo, es decir, la innovación es una ocurrencia, un acto al azar, pero no es nada que se sistematice. Entonces vamos a explicarles cómo sistematizar un proceso de innovación y cómo crear una cultura de una empresa que se mueva a la velocidad del cambio. Y hago un poquito sobre la promesa de valor que nosotros queremos hacerles a ustedes sobre esto, ¿verdad? ¿Qué quiero que sientan ustedes luego participar en este seminario? Yo quiero que ustedes, después del día 2, salgan diciendo lo siguiente, yo quiero que ustedes digan, me inspiraron a soñar e innovar. O sea, quiero que salgan inspirados, creo que también digan, me abrieron la mente y ahora veo nuevas posibilidades para mi empresa, ¿verdad? Como algunos dicen, me cambiaron el chip, ¿verdad? Me abrieron los ojos y veo mi negocio de una forma diferente, ¿verdad? Me sacaron de la caja o de mi zona de confort y realmente me motivaron a liderar un cambio dentro de mi empresa. Entonces, eso es lo que yo quisiera que ustedes tuvieran como resultado después de este taller. Obviamente, saliendo con herramientas muy prácticas, ¿verdad? Odio hablar de innovación de forma teórica, me gusta ser súper práctico. Aterrizarlo a América Latina, no somos Google, no somos Procter & Gamble, no somos Apple, somos empresas de América Latina, cómo se innovan en América Latina. Además, nos vamos a divertir mucho, ¿verdad? Y yo les prometo que vamos a actualizarnos con las mejores prácticas de innovación a nivel mundial y voy a liberar toda su pasión y toda su creatividad. Entonces, esa es la promesa de valor que nosotros queremos hacerles. Ahora voy a pasar a explicarles cuáles son, el mapa del curso, cuáles son los elementos que vamos a ver nosotros en el programa, ¿verdad? Y déjeme aquí mostrarles. Lo primero que quiero hablar es sobre la importancia de la innovación, que todos estemos en la misma página de por qué es importante la innovación hoy en día para diferenciarse y para tener una ventaja competitiva. Después quiero ponernos a todos de nuevo en la misma página sobre el concepto de la innovación y los tipos de innovación. Porque resulta que mucha gente confunde innovación con mejora continua, mucha gente confunde creatividad con innovación y no son lo mismo. Mucha gente confunde invención con innovación y no son lo mismo. Quiero tener el concepto muy claro. Luego vamos a hacer, vamos a pasar por cuál es el proceso que se requiere realmente para innovar. Cuáles son los pasos, cuál es la receta. Todo el mundo me dice, Mario, ¿qué hago para innovar? ¿Qué hago el lunes para innovar? Bueno, vamos a hacerles un proceso muy sólido de cómo innovar, que va a estar acompañado con herramientas. Esto es muy importante. Va a estar acompañado con herramientas prácticas que ustedes se pueden llevar y aplicar en su propia empresa. Luego me gustaría profundizar en el tema de las competencias de los innovadores. ¿Cuáles son esas habilidades, esos conocimientos? Porque yo creo que todas las personas en una organización pueden aprender a innovar. Entonces vamos a hablar de competencias, aquellas conductas que podemos nosotros usar para innovar. Y finalmente vamos a cerrar todo esto de cómo pueden hacer ustedes para gestionar la innovación en la empresa, de tal forma que su organización inove de forma continua y cree lo que todos deseamos llegar, que es realmente tener una cultura de innovación. Entonces voy a pasar rápidamente por cada uno de estos temas para que ustedes se hagan una idea del sabor del seminario, pero esto va a ser como la punta del iceberg, ¿verdad? Porque la idea, lo que deseamos es que nos acompañen para poder compartir con ustedes todo esto en Lima. Importancia de la innovación. Bueno, como ustedes lo han dicho, la mayoría de ustedes quieren diferenciarse. Esto hoy no hay que convencer a nadie sobre la importancia de la innovación. Las empresas están metidas en un océano rojo donde los competidores ofrecen prácticamente lo mismo y la competencia termina centrándose en el precio. Entonces, el gran tema es que tenemos que innovar para ser diferentes, como este pez dorado que realmente se sale de la manada y logra ofrecer algo único y diferente al mercado. También, obviamente, el tema de crecimiento es fundamental. Las empresas que no crecen mueren y la única forma de crecer es a través de llevarle al mercado nuevos productos, nuevos servicios, nuevas propuestas de valor, nuevos modelos de negocios. Entonces, son las dos razones fundamentales por las cuales el tema de la innovación se ha vuelto, como muchos de ustedes lo marcaban, un tema, una prioridad estratégica en las empresas. Cada vez, vez más, en los planes de negocios, en las estrategias de las empresas, en los objetivos estratégicos, un objetivo que tiene que ver con innovación. El gran problema es que cuando le pregunto a los ejecutivos qué han hecho en innovación, a pesar que hace seis meses lo tienen en el plan estratégico, me dicen, Mario, no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que es importante innovar, pero nadie sabe cómo ponerlo en práctica. Y eso es lo que queremos darles en este seminario. Veamos, por ejemplo, una empresa de las más innovadoras en América Latina, se llama Grupo Brit. Es decir, ustedes pueden ver cómo esto es una empresa que vende café. De hecho, tiene varias tiendas en el aeropuerto de Lima y en toda América Latina. Una empresa que todos los años rezaba porque hubiera helada en Brasil para que el precio del café subiera. Y decidieron dejar de competir en un commodity, vender café, y decidieron agregarle valor a sus productos. Vean cómo las ventas desde 1986 pasaron prácticamente desde menos de un millón de dólares a vender, hoy en día, 72 millones de dólares. Esto es lo que le permite la innovación a las empresas en América Latina lograr crecimiento sostenido y estar sorprendiendo constantemente a sus clientes con nuevos productos y servicios. Entonces, la innovación, como ustedes pueden ver, es un buen negocio. Bueno, lo otro que quería enfatizar y fue lo que la mayoría de ustedes dijo, ¿verdad? La innovación realmente nos ayuda a diferenciarnos en mercados saturados, ¿verdad? Y, bueno, me encanta esta lámina. En estos momentos todos ustedes deben tener una sonrisa en la boca, ¿verdad? Pero realmente el tema es que cada vez hay más competencia. Cada vez hay más competencia. Y la competencia se va a seguir calentando. En la mayoría de las categorías vemos lo que ustedes ven aquí. Aquí tenemos en esta imagen a cinco niños vendiendo limonada. Y así es como se siente la mayoría de las empresas con las que trabajo. Dice, todos estamos vendiendo limonada, pero todos ofrecemos la misma limonada. Y si mi limonada es igual a la del niño de la par, entonces al final vamos a terminar compitiendo en precio. Y lo que llamamos la comoditización. Y es fascinante. La vida útil de las estrategias de las empresas cada vez es más corta. La estrategia que te da una ventaja competitiva por 10 años, hoy te la va a dar por 5, te la va a dar por 3. Porque va a ser copiada por los competidores. Y entonces el gran tema es cómo creamos nuevas estrategias y cómo nos diferenciamos de la competencia para no vender la misma limonada. Vean ustedes, analicen cualquier categoría. Vayan ustedes a comprar bebidas gaseosas. Vayan ustedes al supermercado, a la góndola de licores. Vayan ustedes a comprar un cereal. Vayan a comprar automóviles. Todas las categorías hoy en día están saturadas. Ya no hay espacio en el supermercado para nuevos productos. Y el consumidor tenemos que encontrar nuevas formas de sorprenderlo a través de nuevos empaques, a través de nuevos productos, a través de productos que se adapten a las nuevas tendencias del mercado. Entonces el gran reto es, y por eso innovar no es fácil. Si fuera fácil todo el mundo lo haría. Entonces el gran tema es cómo hacemos para diferenciarnos en ese mar de productos iguales. Por ejemplo, y vamos a ver muchísimos ejemplos, ahora no me da tiempo de verlos todos. Esto es una empresa que reinventó el tarro de pintura. Básicamente observando a los clientes se dio cuenta que la mayoría de los tarros de pintura eran muy difíciles de usar, eran incómodos y siempre quedaban manchados de pintura. Y entonces creó un tarro de pintura que es exactamente una cubeta donde cabe exactamente el rodillo y en la misma tapa, como pueden ver ustedes, se puede secar. Entonces, este es el tema, ¿verdad? Vamos a ver muchos ejemplos de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos modelos de negocios muy prácticos, de cómo empresas han logrado diferenciarse en el mercado. Y no importa si su empresa es de productos físicos o su empresa es una empresa de servicios, un banco, un supermercado. Vamos a ver casos de diferentes industrias para que todo el mundo realmente se sienta beneficiado del seminario, ¿verdad? Aquí el gran reto es por qué innovar de nuevo, ¿verdad? En un mundo que cada vez cambia más rápido, ¿verdad? Donde una empresa como Facebook no existía hace apenas cuatro o cinco años, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de Twitter, estamos hablando que hay más celulares en el mundo, dispositivos móviles conectados a Internet que computadoras conectadas a Internet. Un mundo donde la tasa de cambio es enorme y los conocimientos se duplican cada dos años. La empresa que no cambie, al ritmo que cambia el mundo, se va a quedar obsoleta. Y yo digo que su empresa tiene una fecha de vencimiento. Y el momento que llegue esa fecha de vencimiento, si usted no cambia, si usted no se adapta, las empresas mueren y se vuelven irrelevantes. Vamos a ver casos de muchas empresas exitosas que no cambiaron, que no se adaptaron y que murieron. Pensemos en el caso de Motorola, por ejemplo, una empresa líder, la que creó el teléfono celular y hoy en día la número 7. Fíjate, ¿qué pasó con Motorola? Y vamos a hablar de muchos casos de otras empresas como, por ejemplo, Blockbuster, líder en el alquiler de películas declarada en bancarrota el año pasado. ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Quién la mató? ¿Qué nuevo modelo de negocio disruptivo hizo que Blockbuster desapareciera de la noche a la mañana? Vamos a hablar de cómo las empresas que no cambian mueren y la necesidad de la renovación constante. Por eso la importancia de la innovación, ¿verdad? Y una de las cosas que yo quiero que a ustedes les quede clarísimo y me encanta esta imagen, ¿verdad? De una tortuga con un cartucho de dinamita explotándole, ¿verdad? Es que hoy en día no hay que convencer a nadie de la importancia de la innovación. En un mundo donde todas las empresas saben que la innovación es prioridad estratégica y ustedes lo marcaron en la encuesta, ya el dilema no es si innovar o no innovar, sino cómo lo hacemos más rápido que los competidores. Es que estamos hablando que hoy en día la clave es la velocidad del mercado. A mí me dicen los gerentes, Mario, ya no me puedo dar el lujo de lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio en tres años, en dos años, ni siquiera un año. Necesito reducir el time to market, el tiempo que duró en lanzar mis productos. Pregúntese usted, ¿qué tan rápida su empresa para lanzar productos al mercado y cuáles son los factores que hacen que usted no pueda estar lanzando más rápidamente productos al mercado? Si es que lanzan productos del todo y tienen una tubería o un portafolio de proyectos novedosos que están constantemente sorprendiendo a los clientes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar mucho sobre la importancia de la innovación. Vamos a hablar sobre el concepto de la innovación. Yo creo que esto no hay que hacerlo muy complejo, ¿verdad? Básicamente la fórmula que yo veo, la innovación la veo como una fórmula. Innovación es tener nuevas ideas multiplicadas por ejecución o llevarlas a la práctica, lanzarlas al mercado para producirle valor al cliente. Mucha gente confunde creatividad con innovación. Vamos a ver que creatividad es tener nuevas ideas, pero creatividad no es innovar. Innovar requiere ejecución, comercialización de las ideas. La innovación es implementar una nueva idea que cree valor. ¿Valor para quién? Para el cliente, para los accionistas, para los mismos colaboradores. Y vamos a ver que la innovación no es mejoramiento continuo. Mejora continua es hacer lo mismo que siempre hemos hecho y un poquito mejor. La innovación es un salto cuántico que me da un mayor nivel en el desempeño, que me produce un mayor valor. No estamos hablando de mejorar un proceso un 3 o 5%. Cuando hablamos de innovación estamos hablando de un producto que me produzca un 15, un 20, un 30% de mis ventas, ¿verdad? Entonces vamos a ver muchos ejemplos de qué es innovación y qué no es innovación, qué es una empresa innovadora. Y vamos a ver, vamos a romper el mito de que solamente las empresas pueden innovar en nuevos productos. Mucha gente cree que innovación es nuevos productos. Y vamos a ver que existe todo, lo que yo llamo, un arco iris de la innovación. Es decir, vos puedes innovar en nuevos procesos, en nuevas tecnologías, en nuevas experiencias de servicio. Puedes innovar incluso hasta en la estrategia, nuevos mercados, nuevos canales de distribución y comunicación, nuevas alianzas estratégicas. Hasta hoy se habla de innovación en el management y se habla de otros conceptos muy modernos que vamos a ver como innovación abierta, open innovation. Vamos a ir a la frontera de los conocimientos de la innovación. Y quiero que ustedes queden clarísimos que usted puede innovar en toda la cadena de valor de su empresa. El punto es cómo creamos una estrategia de innovación. Porque el que quiere innovar en todo no innova en nada. Entonces es fundamental tener una estrategia de innovación. Y les voy a explicar muy detalladamente cómo se crea una estrategia de innovación. Luego vamos a entrar a ver un proceso de innovación. Sí, señores y señoras, existe un proceso para innovar. La innovación no es un chispazo, no es una ocurrencia, no es un acto al azar, no es que fui, me la fumé, me cayó la manzana en la cabeza, me metí al baño y se me ocurrió una idea. Hay un proceso para innovar, un proceso sistemático que pueden seguir sus empresas. Y vamos a ver uno de los procesos más completos que existe para innovar, que es un proceso que se conoce como design thinking o pensar para diseñar soluciones innovadoras. Que empieza por entender el reto de innovación, la estrategia de la empresa, luego empatizar con el cliente. Si queremos innovar tenemos que entender al cliente. Innovamos para un cliente, hay que ir a entender las necesidades del cliente. Luego hay que definir cuál es el reto de todas esas necesidades que quiero yo solucionar. Hay que priorizar las necesidades del cliente. Obviamente hay que generar ideas creativas. Y para reducir el riesgo de la innovación, porque sí la innovación es riesgosa, porque si estuviéramos haciendo algo que no es riesgoso no estaríamos innovando. Estamos inventando el futuro de la empresa, estamos nadando en aguas donde nadie ha nadado. Hay que reducir el riesgo y reducimos el riesgo a través de la experimentación, a través de hacer prototipos y testear. Invertir un poquito y aprender mucho antes de invertir millones en algo que no sabemos si va a funcionar. Entonces les voy a decir cómo tener éxito en la innovación, cómo minimizar el riesgo para implementar esas ideas de forma exitosa. Entonces vamos a ver cada una de estas etapas del proceso de innovación en detalle y lo vamos a poner en práctica. Es decir, me gusta mucho que ustedes aprendan haciendo. Yo creo que para aprender a andar en bicicleta hay que subirse en la bicicleta. Y créanme, los voy a subir en la bicicleta de la innovación. Bueno, y además, muy concretamente, me gustaría darles herramientas. Quiero que se lleven herramientas. ¿Cuál es el martillo, el serrucho de la innovación? Cosas que ustedes pueden ir a aplicar el lunes en la mañana. Entonces les voy a dar una herramienta fabulosa que se llama los cuatro lentes de la innovación. Innovar es ver las cosas de forma diferente, romper paradigmas. Entonces los voy a ayudar a que entiendan cómo detectar tendencias, cómo ver oportunidades de innovación en esas tendencias, cómo entender las necesidades del cliente, cómo cuestionar los paradigmas de la empresa, y cómo potenciar los recursos a través de alianzas estratégicas o de pronto tenemos activos que podemos usar en la empresa para innovar y que no estamos aprovechando. Otra herramienta que vamos a usar, que me encanta, es la Estrategia Océano Azul. La Estrategia Océano Azul tiene un marco conceptual muy poderoso para ayudar a las empresas a diferenciarse. Entonces voy a darles estas herramientas de este libro fantástico que se llama Estrategia Océano Azul, que lo que dice es cómo hago para salirme de los océanos rojos llenos de sangre donde todos ofrecemos lo mismo y se pone rojo porque todos bajamos los precios y nos estamos matando. Y cómo crear espacios nuevos de mercado, océanos azules que me permitan crecer sostenida y rentablemente lejos de la competencia. Vamos a ver muchas herramientas de estas. Vamos a ver una herramienta poderosa que se llama el mapa de la empatía, cómo ponerse en los zapatos del cliente, vamos a trabajar esta herramienta. Vamos a ver otra herramienta muy poderosa que se llama el viaje al cliente, el Customer Journey. Para aquellos que trabajan en empresas de servicios o empresas de productos donde los servicios son claves para agregar valor, vamos a ver cómo se mapea la experiencia del cliente. Cada vez más vendemos experiencias. El servicio al cliente, déjenme decirles paso de moda, atender bien, sonreír, son cosas básicas. Es la entrada al baile, pero para diferenciarse hay que ofrecer nuevas experiencias al cliente. Voy a explicarles cómo se innova en la experiencia del cliente. Vamos a ver la curva de valor, una herramienta muy poderosa para compararse uno su estrategia contra la competencia de una forma muy visual y ver si uno tiene una estrategia realmente diferente o si mi estrategia es igual a la del competidor. Y bueno, vamos a ver más herramientas que en estos momentos no me permite el tiempo mostrarles, pero quiero que ustedes sepan que van a salir con herramientas concretas, prácticas que pueden aplicar para empezar a echar a andar el proceso de innovación dentro de sus empresas. Luego, muy importante, vamos a ver cuáles son las competencias de los innovadores. Resulta que hay muchos estudios que se han hecho ya a nivel mundial donde ha identificado qué hace diferente los innovadores de los ejecutivos tradicionales, cómo piensan, cómo procesan la información, cuáles son las conductas. De hecho, se sabe que 70% de las conductas de los innovadores son aprendidas y solamente un 30% nacemos con ellas. Esto nos da a todos una gran oportunidad realmente de aprender a innovar en nuestro trabajo diario. Entonces, vean que no estamos hablando de cosas esotéricas, estamos hablando de competencias. ¿Cuáles son las conductas, los hábitos que tienen los innovadores que nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida diaria? Para mostrarles algunas, por ejemplo, se ha visto que los innovadores son personas que tienen una gran curiosidad, tienen la competencia de observar, están viendo el mundo, están viendo las tendencias, están viendo qué está cambiando y se adelantan a los demás, ven las cosas que otros no están viendo, ven las oportunidades. Los innovadores también tienen una gran capacidad para cuestionar. Se cuestionan las cosas, pero no cuestionan las cosas para hacerlas un poco mejor, sino realmente cuestionan los paradigmas de una industria para encontrar soluciones que nadie más ha visto. Los innovadores también experimentan, son grandes experimentadores, están constantemente probando cosas. Cuarta, una de las cuartas competencias de la innovación, cambiar de perspectiva. Los innovadores se rodean de gente muy diferente a ellos, con perspectivas muy diferentes, que les abren la mente a nuevas oportunidades. Generalmente, si yo soy del departamento de mercadeo, voy a almorzar con los mismos de mercadeo, salgo el fin de semana con los mismos de mercadeo, tengo muchos amigos que trabajan en mercadeo. Entonces, termino viendo el mundo siempre del mismo color. Los innovadores hablan con gente de otras industrias, de otras profesiones, de otras edades, para estar siempre inyectando su mente de perspectivas nuevas y diferentes, que los ayudan a ver oportunidades. Y finalmente está la competencia de conectar, que es la creatividad. Es donde usted une los puntos para encontrar formas de crear valor. Entonces, vamos a ver estas competencias en mucho detalle, vamos a ver muchos ejemplos de cada competencia, vamos a ver qué innovaciones han salido de aplicar cada una de estas competencias, y voy a explicarles cómo pueden ustedes realmente desarrollar estas competencias en ustedes y en sus equipos, para hacer su empresa más innovadora. Y finalmente vamos a hablar del tema de cómo gestionar la innovación. Resulta que las empresas evolucionan en el proceso de innovación desde, yo digo que las empresas innovan al chispazo, es un acto al azar, a veces es el acto de héroes dentro de las empresas que luchan contra el status quo, ¿verdad? O a veces hacemos eventos con un plan estratégico, un taller de creatividad o algún proyecto. Pero las empresas que realmente logran tener un proceso y una cultura de innovación, son las que hacen que esto sea innovar de forma continua. Entonces, vamos a ver cuáles son los ocho factores clave que una empresa necesita para innovar de forma continua. Y vamos a entrar en cada uno de ellos en mayor detalle. Ahora solo les digo que si usted quiere innovar, va a tener que alinear la innovación con la estrategia de su empresa. Muchas empresas ven la innovación como el sabor del mes, y entonces como una moda pasajera, y entonces los esfuerzos no son sostenibles en el tiempo. Y la innovación tiene que alinearse con la estrategia de la empresa. Hay que tener el compromiso del equipo de directivo, que todos estén en el mismo barco con respecto a la innovación. Tienes que capacitar a tu gente, darles incentivos para innovar, para que realmente se motiven a innovar, hay que desarrollarles las competencias de la innovación. Hay que crear una estructura que apoye esa innovación, ese puente que haga que no se pierda ninguna idea. Hay que crear un proceso para administrar las ideas y para evaluarlas. Aquí es donde muchas empresas se pierden, porque es fácil generar ideas, pero la pregunta es a cuáles les vamos a apostar. Y obviamente, muy importante, hay que crear una cultura de innovación. Porque innovar es cruzar esa cuerda floja para convertir las ideas en valor. Y en la mayoría de las empresas la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a expresar sus ideas, tiene miedo a cuestionar el status quo, y no ejecuta las ideas. Y finalmente, y les voy a explicar cómo definir métricas de innovación, para que ustedes sepan cómo medir los esfuerzos de innovación y justificar ante la alta gerencia, que un programa de innovación tiene un retorno sobre la inversión. Es decir, que por cada dólar que inviertan ustedes en esto, van a obtener más de un dólar. Y vamos a entrar a este proceso el segundo día del seminario de forma muy profunda, ¿verdad? Y finalmente, les voy a dar tips de cómo crear una cultura de innovación. Vamos a ver las empresas más innovadoras de América Latina, cómo han logrado crear culturas de innovación. Ahora no les puedo adelantar mucho, pero hay elementos que hacen que una empresa sea innovadora. Las empresas que tienen una cultura de innovación son adictas al cambio. En la mayoría de las empresas cuesta, cuesta mucho crear cambios. Las empresas innovadoras aman el cambio. Cuestionan el status quo. Se mueven a la velocidad de la luz. No son lentas. Tienen un hambre por las oportunidades. Dan tiempos y espacios para innovar. Es que uno no puede innovar si no crea espacios y tiempos para innovar. Es fundamental crear esos espacios. Y hay que tener un gran liderazgo para la innovación. Y vamos a hablar cuáles son los elementos clave para crear una cultura de innovación. Y ahí les voy a decir que el gran reto de la innovación es que la mayoría de las empresas están diseñadas para la explotación o la eficiencia. Imagínense un pozo petrolero donde usted tiene una máquina que está extrayendo petróleo todos los días. Eso es lo que llamo yo el día a día. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el obstáculo más grande de su empresa para innovar? Me dicen, Mario, es que no tenemos tiempo. Claro, no tenemos tiempo porque nuestras empresas fueron diseñadas para la eficiencia, para la explotación. Y es muy importante la explotación. Es lo que nos da de comer. Pero si usted está explotando un pozo petrolero y no está explorando nuevos campos, va a llegar el día en que a usted se le va a acabar el petróleo. Y si usted no invirtió tiempo en explorar el futuro de innovación, su empresa va a desaparecer. Entonces, ¿cómo manejar los retos de administrar el presente mientras que se inventa el futuro? Es algo que vamos a hablar a la hora del tema de cómo crear una cultura de innovación. Y ya para terminar y escuchar sus preguntas, me gustaría dejarlos con esta imagen que me parece muy poderosa. Es un espejo retrovisor de un automóvil donde dice, yo soy su idea, pero los competidores se pueden ver más cercano de lo que realmente aparecen. Hoy en día, cada vez las ventajas competitivas se están reduciendo cada vez más. Y la empresa que innove su estrategia, sus productos, sus procesos constantemente, va a ser superada por la competencia. Y hoy no sabemos si la competencia va a venir de China, de Singapur, o de dónde va a venir, o de la India, Brasil. Entonces, el gran reto es cómo realmente creamos una empresa que innove constantemente y no al azar. Así que realmente me encantaría que nos acompañaran en este seminario de innovación en el INCAE, en Lima. Va a ser el 11 y 12 de julio. Y les agradecería muchísimo todas sus preguntas y dudas que tengan sobre este seminario. Muchas gracias. Gracias. Salvador, ¿tienes alguna consulta? Salvador, ¿quieres hacer alguna consulta? Sí, ¿se me escucha o no? Sí, fuerte y claro. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí, la escuchamos. Una pregunta relacionada a la estructura, ¿me escuchan? A la estructura de organización, algunas ideas para fomentar la innovación. En muchos casos es el área de marketing que impida las ideas. Digamos, para que la innovación sea transversal, ¿existe algún liderazgo fuera obviamente que el que tiene que ejercer la gerencia general o roles específicos dentro de cada área como para que la innovación, digamos, esté viva? ¿Qué tipo de estructura de innovación están? ¿Qué tipo de estructura de innovación están? ¿Qué tipo de estructura que conoce Mario? Muchas gracias por tu pregunta, ¿me escuchas? Sí. Ok, excelente. Bien, la estructura organizacional para apoyar la innovación va a depender de cada empresa, pero te voy a decir lo que generalmente he visto más comúnmente en América Latina. Generalmente alguien debe tener un rol de líder de innovación dentro de la empresa. Ese rol lo puede ocupar a veces la gerencia general o puede ser algún área funcional. Cada vez estoy viendo más gerentes de innovación dentro de las empresas, es decir, una persona enfocada en esto permanentemente. El tiempo que le dedica a la innovación puede variar desde un cuarto de tiempo, medio tiempo, hasta tiempo completo, ¿verdad? He visto que los esfuerzos de innovación los puede liderar la gerencia de mercadeo. También he visto investigación y desarrollo, incluso, aunque suene extraño, en algunas empresas la gerencia de recursos humanos. Ahora, esta persona que está liderando la innovación muchas veces creen que ella es la que tiene que generar las ideas. Y no, esta es la persona que gestiona la innovación y que inspira a la organización a innovar. Pero cada una de las áreas tiene que tener líderes de innovación que estimulen la generación de ideas también. Entonces, dentro de la estructura de innovación uno ve generalmente un gerente de innovación o un gerente funcional o general que tiene a cargo el sombrero de la innovación. Ve líderes de innovación en cada una de las áreas, ¿verdad? Que dedican un porcentaje de su tiempo a la innovación. Y muchas veces también hay equipos específicos que se dedican a la innovación, ya sea a tiempo completo o durante un periodo de dos o tres meses y van rotando. Entonces, es todo un rompecabezas que uno puede armar dependiendo de la empresa, de la importancia de la innovación y la velocidad a la que quiere innovar. Pero espero haberte dado algunas ideas generales. En el seminario se aborda un poco más en detalle esto, vemos el tipo de estructura de organización. Sí, en el seminario vamos, si usted ve la pantalla, aquí está el punto cuatro donde dice definir la estructura y roles para apoyar la innovación. Ahí voy a mostrarles como unas diez estructuras de empresas de América Latina, cómo han estructurado la innovación. Vamos a ver un manual de puestos y los roles, qué hace cada uno, ¿verdad? Y también podemos ahí ver todas sus inquietudes sobre cuál es el esquema que más conviene para sus empresas. Ok, gracias. Con mucho gusto. Ahora tengo una consulta de Verónica Núñez sobre el horario del seminario. Esta más bien la va a responder nuestra compañera Isabel que está en Perú. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Segarra de Programas Ejecutivos de la sede de Lima. Y respondiendo a la pregunta de Verónica, nosotros estamos iniciando el registro de participantes a las ocho y media de la mañana en cuanto al horario. Y estamos iniciando el seminario del profesor a partir de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde aproximadamente, los días 11 y 12 de julio. Muchas gracias, Isabel. Ahora tengo aquí a Alex Vilena que quiere hacer una consulta. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Buenas tardes. Mario, yo tuve la oportunidad el año pasado en una visita que hiciste a Lima para uno de los bancos aquí del Perú. De ver tu exposición me pareció súper genial. Pero me quedó una duda con respecto a todo el proceso de innovación. Y no sé si esto se va a tocar dentro del seminario. Si bien es cierto, se habla de un gerente de innovación o de alguna área específica que tiene que liderar el tema de innovación en una empresa. ¿Se contempla también un tema de auditorías más allá de que haya algún medio de indicadores o estadísticos que se tienen que llevar obligatoriamente? ¿Pero se ha contemplado o se contempla dentro de la innovación las auditorías? Es una pregunta muy interesante. ¿Me escuchas? Sí, sí, muy bien, claro. En las empresas donde ya existe un programa como ISO 9000 o algún sistema de auditorías, ¿verdad? Los gerentes generales me han dicho que incorporemos todos los procesos de innovación dentro como un proceso más a ser auditado de tal forma que se vuelva parte del sistema de gestión de la empresa. Y eso lo hace muy exitoso, sobre todo en empresas que ya tienen la disciplina que cualquier proceso que es auditado se mantiene y es exitoso. Obviamente, como podéis ver en la pantalla, hay un tema donde se definen métricas de innovación. Y vamos a ver cómo es que se mide los resultados de innovación de una empresa. Pero claro que definitivamente es muy importante que esto se audite para asegurar de que el proceso de innovación permanece con el tiempo. Al igual que todos los procesos, porque la innovación se está volviendo un proceso crítico de negocios, como las ventas, como mercadeo, como recursos humanos, como finanzas. Entonces, es un proceso crítico de negocios. Entonces, como tal, debe verse como todos los procesos de la organización. Ok, muchas gracias, Mario. Con mucho gusto. Ahora tengo aquí un comentario de Pamela Blacker. Dice, hola, mi nombre es Pamela y mi empresa se dedica al análisis de minerales y estudios de medio ambiente. En un sector especializado donde todos dan un servicio específico, los métodos están estandarizados mundialmente. ¿Cómo podemos innovar y diferenciarnos? Es quizás apuntando a las necesidades afectivas del cliente, porque la información que les interesa ya se la estamos dando. ¿Hacia dónde enfocarnos? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Pamela. Ve que interesante. Voy a mostrarte un slide donde muestro todos los tipos de innovación que hay, ¿verdad? Donde el producto es muy estandarizado, por ejemplo, como lo que mencionan las pruebas, el producto es muy estandarizado. Generalmente ahí no vale la pena innovar. Entonces, tu empresa tiene que buscar en qué áreas del modelo de negocios nadie está innovando y representan una oportunidad. Puedes innovar en la experiencia del servicio, por ejemplo. O podrías incorporar y buscar un nuevo mercado, ¿verdad? O de pronto un nuevo canal de distribución o comunicación, ¿verdad? O innovar a través de una nueva alianza estratégica, ¿verdad? O un nuevo proceso de tecnología que nadie tenga que al final lo que le permite a uno es reducir los costos para ofrecer lo mismo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que identificar un área donde uno puede innovar, que ningún otro competidor está innovando y que me puede dar una ventaja competitiva. Esa es la respuesta en general. ¿Alguno más que quiere hacer otra consulta? Estamos abiertos a sus preguntas en este momento. Gracias. Gracias. Yo quiero preguntar si les llamó la atención el seminario, si sienten que valen la pena, si sienten que les va a agregar valor, si hay algún tema que sienten que les gustaría que incluyéramos. Está el canal abierto. Aquí tenemos a Will Medina. Will, ya puedes hacer la pregunta. Sí. Mi pregunta está relacionada con el tema del aspecto estratégico del recurso humano y si se va a ver esa parte en el seminario. ¿Cómo se va a tratar el aspecto para empresas de servicio, por ejemplo, el recurso humano como un capital inangible para el desarrollo y la ejecución de innovación? Bueno, algo importante es que las empresas no innovan, son las personas, las que innovan, las que tienen ideas y las que las ponen en práctica. Entonces, por un lado vamos a tocar el tema de las competencias de los innovadores, cuáles son las competencias que debo desarrollar en mi gente para que puedan innovar. Vamos a tocar el tema de la cultura innovación, que evidentemente es un tema humano, o sea, cómo crear una cultura donde florezca la innovación, donde no se maten las ideas, una cultura donde se cuestionen paradigmas, donde se esté dispuesto al cambio. La innovación es un estado mental, ¿verdad? Es una organización típica, cuando uno propone un cambio, una nueva idea, la gente dice, siempre lo hemos hecho así, Mario, ¿para qué vamos a cambiar? Esa empresa no va a innovar, entonces la gente, su forma de pensar y la cultura y los procesos para innovar son muy importantes. Entonces, en la parte de gestión de la innovación vamos a hablar muy profundamente de quiénes son los innovadores, qué incentivos hay que darle a los innovadores, cómo hay que motivarlos, qué reconocimientos y recompensas hay que darle a la gente para que realmente innoven, cómo hay que capacitarla para que innoven y cómo hay que medirla y darle herramientas para innovar. Y muy concretamente en el área de herramientas para innovar, vamos a ver, como lo mencioné, una herramienta para innovar en la experiencia de servicio al cliente, que esto es útil para cualquier empresa, o sea, una herramienta muy poderosa para innovar en la experiencia de servicio, ¿verdad? Y vamos a ver muchos ejemplos de innovaciones en empresas de servicios. Solamente, Luis. Gracias. Con gusto. Ahora tenemos una consulta de David Hinojosa. Dice, buenas tardes, mi nombre es David Hinojosa de Bolivia y tengo dos consultas, si es posible. La primera es si la terciarización del área de comercialización se encuentra en un proceso de innovación y al mismo tiempo apoyar esta iniciativa con herramientas de responsabilidad social empresarial y buenas prácticas ambientales. Bueno, es una pregunta muy interesante que tiene varios elementos, ¿verdad? Cada vez se habla más de un esquema de innovación abierta versus un esquema de innovación cerrado. ¿Qué es la innovación cerrada? La innovación cerrada es que todas las ideas van a ocurrir dentro de la empresa con los colaboradores de la empresa. La innovación abierta es que la innovación puede suceder a través de traer ideas de gente de fuera de la empresa, de hacer alianzas estratégicas con otras empresas, y desde ese punto de vista, digamos, la tercerización del área de comercialización, o sea, podría para algunas empresas ser algo innovador, pero no podría decir que es una regla que para todas sea una innovación, ¿verdad? La innovación cerrada es que la innovación se está en la innovación, ¿verdad? Y obviamente, la responsabilidad social, como un concepto fundamental de la nueva forma de crear valor, es parte integral también de la innovación. Entonces, todos estos componentes que mencionas están interrelacionados, entrelazados. La segunda pregunta es si este seminario se va a dar en Bolivia en algún momento, y cómo podrían gestionar para que se desarrolle el seminario. No sé si este más bien lo contesta Isabel. Me parece que ese tema es más de Isabel Segarra. ¿Isabel? Sí, respondiendo a tu pregunta, aquí en Lima es 11 y 12, en Bolivia, bueno, ya sería tema de que el profesor vaya agendándolo, y bueno, nosotros, en cuanto a la información, también les vamos a estar llegando las propuestas a cada uno de los participantes, les vamos a enviar la ficha también, y bueno, les vamos a explicar un poquito cómo es el proceso de matrícula, para que nos puedan acompañar aquí en Lima. Los participantes extranjeros, igual, podemos estar en contacto con ellos para ver el tema de sus visas, sus viajes, de tal manera que nos podamos reunir aquí para esa fecha, ¿no? Yo se agregaría, me escuchan, sí. Yo se agregaría que mientras, mientras que, yo creo que para hablarlo en Bolivia va a pasar algunos meses, mientras se organizan, etcétera. Yo, como parte de la innovación, me parece que viajar fuera del país de uno es importantísimo, y le abro uno la mente a hablar con gente de otros países, de otras industrias, entonces, yo creo que, digamos, esto va tan rápido que si yo fuera de Bolivia, yo iría a Perú a recibir esto, abrir la mente, y yo creo que vale la pena hacer esa inversión, no solo para tener el tema de la innovación, ¿verdad? Porque esto cambia muy rápido, y poderlo implementar a la mayor realidad en la empresa, y además, la oportunidad de ver otras realidades y otras cosas que siempre le abren uno la mente para innovar. Ok, tenemos una consulta de Alejandra Guerrero. Dice, hola, soy Alejandra Guerrero de Quito, Ecuador. El curso me parece muy interesante. Quisiera preguntar si es la primera vez que lo van a dar, y adicionalmente, mi impresión es que el mapa del curso abarca muchos temas. ¿Cuál es el nivel de profundidad que podremos lograr en dos días? ¿Vamos a tener material de apoyo previo para prepararnos previo al curso? Qué buena pregunta. Hemos dado este seminario previamente, voy a irme al mapa del curso. Hemos dado este seminario ya en Guatemala, en El Salvador, y en Costa Rica. Y lo hemos venido cada vez que lo vamos mejorándolo sistemáticamente. De hecho, sería muy interesante que yo compartiera con Isabel los comentarios y evaluaciones de las personas que lo han llevado, para que ustedes vean un poco el valor que la gente se lleva, ¿verdad? Efectivamente, el mapa del curso es bien ambicioso, pero hay material previo y es totalmente práctico. Vean, en realidad los temas de importancia de la innovación, el concepto de la innovación está algo en lo que invierto, digamos, menos tiempo. Y en las partes más prácticas, como el proceso de la innovación, herramientas para innovar, invierto muchísimo más tiempo, porque ahí es un aprender haciendo. O sea, más que darle la herramienta, me gusta que la hagan, que me hagan preguntas, si la entendieron o no la entendieron. Las competencias de los innovadores lo vemos, es un material que les queda ahí. Y después profundizo mucho en cómo gestionar la innovación junto con crear una cultura de innovación. Entonces, el primer día llegamos hasta el proceso de innovación y las herramientas, el segundo día empezamos con herramientas y terminamos con cultura. Entonces, a mí me parece que, digamos, que aunque son dos días y es relativamente poco tiempo, yo preferiría una semana, es realmente un compendio muy completo de lo que necesita hoy en día un gerente para entender y aplicar la innovación en su empresa. También pregunta Alejandra si está agendado el curso en Ecuador en este año o el próximo. Yo entiendo que por ahora no, no está agendado. Ahora, Vil Medina, ¿quiere hacernos otra consulta? ¿Vil? Estamos abiertos a más preguntas. Pueden hacerlas ya sea por escrito o levantando la manita para darles audio. Bueno, si no hay más preguntas, a mí me gustaría, pues, si quieren conocer más de mi persona, con mucho gusto, los invito a buscar el tema Mario Morales e innovación en Google para que vean un poco lo que he escrito y los videos que hay sobre mí. Pueden poner Mario Morales e innovación en YouTube para que me vean en acción. Y también los invito a esta página, www.libroinnovación.com.com.org donde podrán ver los primeros capítulos de mi libro La aventura de innovar en América Latina. Es un libro que estoy escribiendo un capítulo por mes y que es un libro escrito bajo la metodología de crowdsourcing, que es como Wikipedia, donde yo escribo un capítulo y lo hablo al mundo para que todo el mundo lo critique, lo mejore, me dé ideas. Y la verdad es que es bien interesante. Y, pues, tengan una idea de nuestro background en el tema de la innovación. Bueno, agradecemos su participación a esta sesión y los invitamos a solicitar más información con nuestros asesores de ventas o visitando nuestro sitio web. Acá en pantalla está la dirección de nuestra representante en Perú, doña Isabel Cegarra. Ella con mucho gusto puede atender sus consultas. Y los esperamos, ojalá, en el seminario de gestión de la innovación en el próximo mes de julio. Muchas gracias. 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 Gracias.